Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Brunner's Code. En esta segunda parte del video de parametrización de círculos, vamos a ver ahora sí cómo graficar el seno y el coseno dentro de Processing. Entonces, bueno, inicié con un proyecto muy, 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 muy sencillo en el que simplemente tengo el tamaño, ajusto el tamaño del canvas, quito el contorno, pongo un relleno blanco para las primitivas y un fondo negro. Y el resultado que tengo ahorita es esto que está aquí. Entonces, bueno, en el video pasado yo les había explicado que estábamos utilizando los grados para pasarlos como argumentos en la función del seno y el coseno. Entonces, ahorita vamos a hacer algo parecido. Lo que voy a hacer es, es más, vamos a hacer algo. Voy a cambiar el largo de mi canvas a 360, de tal manera que cada píxel en X va a representar un grado. O sea, en vez de pasarle un grado tal cual, lo que voy a hacer es pasarle la posición en X. Y como son 360, pues en sí va a representar valores del 0 al 360, como en un círculo los grados van del 0 al 360. Entonces, bueno, voy a iterar por cada uno de los píxeles por medio de un ciclo for. Entonces, voy a hacer un ciclo for que inicie en 0, pues nos vamos a ponerle Z. Inicie en 0. Mientras el ángulo sea menor o igual que el ancho de la pantalla. Y listo. Entonces, esto va a representar los grados. Ahora, voy a dibujar un círculo. La posición en X va a ser tal cual mi grado, por así decirlo, que es Z. En cuanto a la posición en Y, por ahora, simplemente voy a dejar que sea la mitad de la pantalla y que tenga un diámetro de 10 este círculo. Y lo que me va a dar es esta línea centrada. Está centrada, no tiene ningún chiste, es una bilínea. Pero ahora, lo que vamos a hacer es, a partir de esa posición en Y, vamos a empezar a desplazar la posición en Y de los círculos. Pero a partir de esta mitad del canvas. Ahorita está en la mitad, a la mitad de la altura. Entonces, vamos a sumarle algo por aquí. Vamos a sumarle la función del seno. La función del seno, como les dije, recibe un valor, un valor escalar, un valor flotante. Que generalmente lo podríamos pensar como que son los grados. Yo podría poner directamente aquí el ángulo. Pero hay un pequeñito problema. Que generalmente los programas les van a pedir valores en radianes. Entonces, no se preocupen ahorita por qué es un radian. Y, por eso sí, ya nos entrega una función que se llama radians. Ahí está. Radians recibe un valor en grados. Y lo que va a hacer es convertirlo a radianes. Entonces, nosotros ya tenemos los grados. Los grados son z. Entonces, si a radians nosotros le pasamos los grados, automáticamente nos lo va a convertir a radianes, que es el valor que nuestra función del seno ya puede recibir. Entonces, ahí está. Eso es todo. Y si le doy play, me va a dar casi exactamente el mismo resultado. Digo, si se ponen así súper observadores, sí van a notar que la línea se deforma un poco. ¿Esto por qué es? Bueno, como recordarán en el video pasado, les comenté que los valores que les puede regresar el seno o el coseno son valores que van del menos uno al uno. Entonces, aquí lo que está pasando es que simplemente a la mitad del canvas le estoy sumando o restando un píxel a lo mucho. Entonces, por eso es que se ve prácticamente en el mismo lugar. Esto de aquí, esto que tengo seleccionado, me está dando valores del menos uno al uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Con esto de aquí, vamos a multiplicarlo por un valor más grande. Si un rango que va del menos uno al uno, lo multiplicamos, por ejemplo, por cien, ese rango del menos uno al uno, ahora se va a convertir en un rango del menos cien al cien. Y si le doy play, entonces, ahí está. Ya tenemos una gráfica del seno, pero lo más interesante es que, ahorita lo que están viendo simplemente es un valor fijo, valor fijo, pero esta pequeña distancia que existe, digamos, de la mitad hasta la punta más alta que tenemos aquí, o la más baja que tenemos acá, es la amplitud. Este cien que yo puse aquí es la amplitud de la onda. Entonces, para que sea un poquito más claro, puedo aquí generar una variable, amplitud, decirle que vale cien, y entonces sustituyo este cien por la amplitud. Y bueno, me va a seguir dando el mismo resultado, pero bueno, ya puedo controlar la amplitud de la onda desde aquí arriba. Si por ejemplo pongo cincuenta, cincuenta, y me va a generar esto. O por ejemplo, podría mapear, a partir de la función map, ya la vimos en los primeros videos, entonces algo que podría hacer sería a la amplitud mapearla de acuerdo a la posición en Y del mouse. Mouse Y, cuyos valores van del 0 a la altura, lo voy a mapear en un rango del 0 al 125. Ahí está. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ok, observen, qué hermoso se ve esto. Bien. Ahora, vamos a darle un poquito de vida. Para eso vamos a utilizar la función, ¿cómo se llamaba? FrameCount, que nos da cuántos frames han pasado desde que, bueno, es una variable más bien, desde que le damos play a la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, adentro de, de esto, donde pasamos los grados, vamos a agregar el FrameCount. Recuerden, estos cuantos frames han pasado desde que le damos play a la aplicación. Y entonces, con esto nuestra gráfica se está animando. Visualmente, pareciera como que existe un scroll, como que la curva se está, simplemente, moviendo de izquierda a derecha. Pero no. Los círculos están exactamente en el mismo lugar, en X. Ningún círculo se está desplazando en X. Nada se está desplazando en X. Nada. Lo único que está sucediendo es que los valores en Y están haciendo esto. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Un poquito más claro? Bueno, podemos, por ejemplo, aquí decirle que solamente se dibuje el círculo si Z es igual a 100. Ahí está. Entonces, aquí, ya podemos ver cómo en realidad el círculo no se desplaza en X, solamente se está moviendo de arriba para abajo. Pero, podemos darnos cuenta que se está moviendo un poco lento. Entonces, para esto nos vamos a utilizar de otro concepto que se llama la frecuencia. En este caso, porque puedo poner 5. La frecuencia vendría a ser qué tan rápido se está moviendo. Y para eso, lo único que vamos a hacer es multiplicar el frame count por nuestra frecuencia. Ahí está. y con esto ya podemos controlar qué tan rápido se mueve. Por ejemplo, aquí ya pueden ver que se mueve mucho más rápido que hace rato. Lo voy a cambiar otra vez para que se vea. A 20. Ahí está. Entonces, bueno, al igual que hicimos con la amplitud, voy a mapear la frecuencia pero a partir de la posición en X. Frequency, map, mouse en X, cuyos valores van del 0 al ancho. Lo voy a mapear en un rango del 0 al 20. Ahí está. Entonces, con Y controlo la amplitud de la onda y con X la frecuencia qué tan rápido se mueve. Entonces, bueno, ya puedo quitar ahora sí esta condición para que se vuelvan a dibujar todos nuestros círculos. Y ya obtener esta preciosura. Nice. Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario aquí abajito. Pues nada, en el siguiente video vamos a seguir viendo parametrición del círculo. En este caso, a partir de este mismo ejercicio vamos a convertir esto en un círculo. a partir de estos valores vamos a hacer un círculo. Entonces, bueno, nos vemos en el video que sigue. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.